Listo, después, aquí me falta hacer otras dos, control C, control B, sí, control C, control B, listo, después así, después, ¿dónde comienza? Me dicen, por favor. En infinito y termina en menos dos. Pero en X, Charol. ¿En X en dónde va? Menos tres pi cuartos. Menos tres pi cuartos, muy bien. Menos tres pi cuartos. Cinco pi cuartos. ¿En dónde termina? En cinco pi cuartos, o sea que ahí viene la otra asíntota, ¿no? Y mire, aquí puedo copiar esta. ¿Listo? Entonces, control C, control B, hay, quedo copiada esto. ¿Listo? Aquí copio la otra asíntota. Cinco pi cuartos, me quedo perfecta. No, la otra asíntota no queda en cinco pi cuartos. No puede quedar en cinco pi cuartos porque entonces no quedaría la gráfica bien. ¿No quedaría en menos siete pi cuartos? Sí, claro que sí. Menos siete pi cuartos, ¿eh? Camila, está enamorada Camila. ¿Qué le pasa? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Inventa. Ah, pues no sé, eso es lo que lo diga Camila. ¿Quién más puede decir? Nadie más sino ella. No, pues nadie, nadie. Listo, muy bien. La Walter es bien chismosa. ¿Y por qué Walter no ha hecho nada? Ahora me grita. Listo, muy bien, muy bien. Ahora, como lo dijo Charol, que Charol está muy inteligente. Charol, ¿me repiten los datos, por favor, de pi? ¿Cómo irían? Empieza en más infinito y termina en menos doce. A Charol vio, quien la viera, Charol, mire. Antes ni prestaba atención y ahora tan inteligente. Siempre le prestaba atención. Esa sí está enamorada. Oye, mire, ¿cómo se avienta? Nada, usted. Charol está enamorada. ¿Y de quién, Charol? Cuénteme, Chisne, porque así mientras... Sí, cuente, cuente. De nadie, profe. Yo haciendo la gráfica, me gusta hablar de la gente. ¿Ya nos llevamos cuenta? ¿Listo? De igualteros, sale uno de igualteros. Sí, es igualteros, sí. ¿Hasta dónde termina? ¿Hasta dónde? Menos doce. Menos doce, muy bien, muy bien, aquí. Hasta que dura la charla. ¿Listo? Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, la otra va desde dónde, porfa? De cinco pi a siete. ¿Qué? Cuartos. ¿Qué le expliqué aquí? Desde menos cinco pi cuartos. Hasta más infinito. Más infinito. Desde menos cinco pi cuartos. Si está derechita, sí. Sí. Desde menos cinco pi cuartos hasta más infinito. Muy bien, muy bien. Esta me sirve, esta me sirve. Muy bien. Y efectivamente, si no se está quedando invertida por todos los lados, ¿no? Tanto horizontal como vertical. Esto es como más visualización y sentido común. ¿Listo? ¿Listo? Porque los cálculos ni siquiera son complejos. Son sumas y restas y ya, para y contar. ¿Listo? ¿Y la última dónde nos quedaría? ¿Desde dónde? Desde siete pi cuartos a menos nueve pi cuartos. Pero en y, ¿cómo quedaría? ¿Me dicen, por favor? De menos infinito a menos catorce. ¿Desde menos infinito? No. Ah, sí. Desde menos infinito. Se ha comido acá. Mentira. No me cree. Desde menos infinito a menos catorce. Oiga, Julián. ¿Y usted por qué no me había dicho esto antes, Ala? Yo siempre las giraba mal. Porque aquí puedo girarle y ya. Hace poquito me di cuenta. Y me hable por lo que, pues, las gráficas primero las hago también por ahí. Ay, Dios. Sí, Julián. Si es desocupado, Ana. Las hace como tres. Yo no haría eso. Es que primero miro cómo me tienen que quedar. Porque donde las gráficas me quedan mal. Vuelve, repita. ¡Oh, hermoso! Listo. ¿Y eso es todo, niños? Me demoro casi todas las tardes haciendo las planchas a veces. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Ve? Venga, ahorita voy a comprar un violín para cuando Julián hable. Ay, sí, es obvio. O sea, el niño se esfuerza por su clase. Y seguro no saca buenas notas. ¿Qué quiere? ¿Que le ponga también una estrellita en la cabeza? Sí, porque las hace están en el computador, en fome. Obvio, obvio, obvio. En fome. Las hace están en fome. Las hace están en... Nos manda a hacer en madera. Listo, niñas. Dos minuticos, por favor. Copien ahí. Y ya, el último es así, pero más difícil, más largo. No creo que alcancemos hasta las doce y media. Tres y media. Sí, ven que usted... ¿Saben qué por eso es que me saca el mal genio, Juan Diego? ¿A qué hora le dije? ¿A qué hora le dije? Tres y media, Juan Diego. Pero ahí sí, yo no escuché nada. Ay. Juan Diego, ¿saben, Juan Diego? ¿Usted ni me prestó atención? Duró como una hora peleando hasta que dijo que las tres y media. Sí. Listo. Y eso estaba, niños. Eso es traslación. Esto sí les pueden preguntar en la prueba de estado. Eso es traslación de funciones. ¿Y en la universidad? Porque normalmente ustedes no saben hacer traslación. Eso se llama traslación, cambio de función. Sin afectar la forma ni el sentido. Lo que sí, ahorita vamos a ver el siguiente tema después de la otra semana. O sea, la otra semana. El único día donde no tenemos clases es el martes, ¿no? Preciso les cae cuando tenemos solo una hora. Lo de la reunión. Qué bendición. La reunión de padres. Ustedes les toca el quince, el martes. Ay, Diosito. ¿Y en Isabel Bandera nos toca ponernos uniforme? No sé. Es que yo no presté atención a la reunión de la Isabel Bandera. Y nos toca por más. Después me toca preguntar. Ay, eso está grabando. Para que los papás vean que la profesora lee las circulares. Sí, yo las leo. Yo sí les leo. Ya dijo que.